¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal El día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite En cual te voy a estar mostrando el día de hoy Todo lo nuevo que ha salido en la tienda de Fortnite Tenemos una nueva tienda increíble El día de hoy en la tienda de Fortnite Te voy a dar a conocer todo cada uno De los cosméticos nuevos que están disponibles El día de hoy en la tienda de Fortnite Como es costumbre, cada día subimos aquí En el canal lo nuevo de la tienda de Fortnite Así que vamos a ver juntos todos los nuevos Cosméticos que ha salido el día de hoy En la tienda de Fortnite Recordarles que pueden apoyarme escribiendo O utilizando mi código de creador MartínezJLR en la tienda de Fortnite En cual me ayudaría muchísimo Si pueden apoyarme de esa manera Muchas gracias a todas las personitas Que puedan apoyarme utilizando mi código de creador Muchas gracias También agradecer a todos los miembros activos del canal Me ayuda un montón a mejorar el contenido Y las herramientas del canal Si ustedes gustan apoyarme unidose a la membresía del canal Les dejo un enlace en la descripción En cual nosotros tenemos todo este nuevo contenido El día de hoy en la tienda de Fortnite Déjame saber en los comentarios Que es lo que más te gustó Que es lo que más te apareció Increíble en lo que es el día de hoy En la tienda de Fortnite Recuerda compartir el contenido Suscribirse al canal Para que más personitas lo puedan ver Que es lo nuevo de la tienda Que sale día a día Que estamos aquí subiendo En lo que es en el canal Dejo todos los enlaces De mis redes sociales En la descripción Y en el comentario fijado También mi código de creador Muchas gracias A los que puedan apoyarme Muchas gracias por este video Nos vemos Hasta un próximo video Hasta la próxima Bye bye Chau the squad here to play ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I won't stop till I hear him say I feel nauseous, believe me Never had a lot of shit come easy Had to work hard Struggle just to be me Had to rise up Just so they could see me Did what I had to do Just to feed me And what was left over I put towards my dreaming But the only thing in life That has meaning Are the things you gotta work for Believe me Take into your hands a plan Your own hands can land Your own brand and damn I feel like no one Takes accountability They want the credibility Convincingly unwilling to put in The f***ing hours it takes To get some power